Pechochos y pechochas, los saluda Carla Ruiz aquí en nuestro día con los horóscopos. Aries, te darás cuenta que con algunos has sido muy rudo y con otros has sido demasiado buena gente y te han visto la cara. Lo que es muy raro es que al que te trata mal le das y al que te trata bien le quitas. Pues entonces, Tauro, decidirás gastar menos, recortar gastos aunque no les guste a los de tu hogar. Tu prioridad será acabar de pagar ciertas deudas para empezar un nuevo ciclo con menos carga y estrés. Volverás a ver amigos de la infancia. Géminis, buscarás con toda conciencia formas de relajarte y estar en óptimas condiciones mentales y físicas. Con la ayuda del yoga, caminatas, relajantes paisajes, meditación, té de hierbas y lo vas a lograr. Además, mejora la economía. Cáncer, te invitarán a pasar un fin de semana en algún lugar que te caerá, mira, de maravilla. Con bello paisaje, vegetación, agua que corre, justo lo que necesita tu alma para estimular y anhelar la luz y no la sombra. Leo, no puedes cuidar demasiado a los tuyos porque los vuelves inútiles e inseguros. Suelta y confía en el instinto de cada uno. Es lo mejor. Vuelve a ocuparte de tus gustos, aficiones y pasatiempos favoritos. Recuérdalos. Virgo, tienes que hacer un plan muy consciente y rápido respecto a tu trabajo. Pide consejo a un especialista. Ten la seguridad que vas a algo mejor. No entres en parálisis mental. Los tuyos te apoyarán. Libra, disfruta de lo que tienes hoy. Sal a caminar, entra en paz contigo. No te estés culpando todo el tiempo por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Manejate con soltura y suavidad y di siempre la verdad. Ese es tu reto. Escorpión, la vida te está forzando a dar un salto, aventarte del trampolín de 10 metros de una vez por todas. No hay escapatoria. No puedes retroceder y quedarte donde estás. Es parte de madurar. Atrévete ahora. Sagitario, te pagarán buen dinero por algún negocio rápido. Podrás saldar algunas de tus deudas y eso te hará muy feliz. Llegan más viajes de placer. Te divertirás como nunca. Llega conocimiento espiritual de altura. Capricornio, una de estas noches una luz entrará en tu corazón. Una voz fuerte que te hará tomar decisiones sobre tu futuro inmediato. Quizá empezarás a entrar al mundo espiritual con fuerza. Tu pareja quiere formalizar la relación. ¡Ay, boda! Acuario, alguien humilde que no tiene mucho que ver con tu vida te dará una gran lección. Será como ver uno de tus espejos y mirar profundo. Te darás, te vas a dar cuenta que estabas en un error respecto a muchas cosas. Tu pareja no te entiende. Pisces, quieres estar con otro tipo de personas. Ya te cansaste del bla, bla, bla sin sentido. Busca conversaciones profundas que te dejen algo lindo e inspirador. Una salida al bosque te ayudará grandemente. Regresa un amor del pasado. Nos vemos mañana, mis amores, aquí en Nuestro Día. Tu amiga, Carla Ruiz. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean Nuestro Día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.